¿Cómo están amigos? Soy el Tío Lenguado y les cuento que de viejo voy a cumplir otro de mis sueños. Me he comprado una camioneta a 0 kilómetros recién salidita de la tienda. Me he comprado una igual a la que yo tengo, pero en la versión moderna. Una Amarok V6 con un motor de 6 cilindros con 258 caballos. Y ahora les voy a contar lo que yo le hago a mis carros por mi trabajo, por mi necesidad, por mi seguridad y por mi confort. Bueno, van a ver ustedes el cambio de cómo sale la camioneta de la tienda y cómo queda después de los retoques que le hago. Amigos, ¿cómo están? Cada vez que yo cambio mis llantas, de todas mis camionetas que he tenido, vengo acá. Casoli en Vibra. ¿Por qué? Porque tienen buenos precios, hay un buen servicio que hacen balanceo, alineamiento, rotación, todo por la compra de las llantas. Así que ya saben, vengan a Casoli. Ahorita les voy a enseñar la llanta que me he comprado. Miren, acá tengo la Volvo en Amarok que hemos comprado. La versión más simple, pero con motor de 6. Y viene con llantas de fábrica. O sea, de fábrica viene con una 2, 4, 5, 2, 4, 5, 6, 5, R, 17. Si bien es una buena llanta porque es Pirelli, el uso que yo le doy a mi carro es muy extremo. Entonces mira que la voy a cambiar. La voy a cambiar por estas BF Goodies All Terrain. Las KO2 y la medida es 2, 6, 5, 7, 5, R, 17. O sea, es un poco más ancha y un poco más alta. Miren la diferencia. ¿Ven? La diferencia es tremenda. Miren todas las llantas que hay en Casolitas son las mías. Yo recomiendo la BF Goodies porque son las que duran años de años. En mi carro, la otra Amarok, tengo Aro 16. Estas son las mías y tienen 4 años y todavía funcionan y nunca en la vida se me han bajado. Qué llantas para buenas. La única recomendación es que hay que ponerles poca presión de aire porque son muy duras. Pero con poca presión caminan como los dioses. Tiene que quedar en cero. Bien, ok. Este lado ya está bien, en cero. Ahora falta el lado de ahí. Miren, miren. Ahora sí parece camioneta. Ve. Ahora sí. Ahí está toda la gente de Casoli, miren. Ya saben, tienen que venir a Casoli. Vengan de mi parte y les van a hacer un 1% de descuento. Amigos, ¿cómo están? Sigo transformando mi camioneta. En verdad que yo no le hago mucho a mi carro. Uno, porque es caro equipar una camioneta. Pero hago lo indispensable, lo que más necesito yo. Lo primero que le hice fue cambiarle llantas porque yo entro por unos caminos muy complicados y a veces muy difíciles. Y ahora lo que voy a hacer es ponerle una suspensión. Una suspensión especial. ¿Por qué? Porque cargo peso y a veces voy por caminos muy complicados de trocha, de piedra, de arena, de agua. Entonces necesito una suspensión fuerte. Voy a cambiarle los amortiguadores, los resortes a mi camioneta por unos especiales para 4x4. Y también le voy a poner un tiro para poder jalar mi bote, para poder jalar mi lancha, para poder remolcar las motos y, ¿por qué no? Para poder remolcar y ayudar a las personas que se quedan atolladas en la arena. ¿Y en dónde estoy? Ahorita les voy a decir. Este trabajo me lo van a hacer Racing Autoboutique, especialistas en equipamientos 4x4. Lo mejor que hay en 4x4 en Piura está acá en Racing Autoboutique. Vamos a ver, para que se den una idea de todo lo que hay. Tienen parrillas, mataperros, tiros, tiros para remolcar, buenas llantas, aros. Cuando tenga plata me compraré uno. Miren la cantidad de llantas que tiene. Amigos, miren. Esto es lo que le voy a poner en mi camioneta. Esta es una suspensión 4x4. No es la más bestia, pero es la que para mí se me hace más cómodo. Porque yo no hago mucho off-road, pero sí ando por caminos muy encalaminados y muy sinuosos y muy duros. Entonces, estoy adquiriendo esta suspensión Allman EMU, australiana, de lujo. Que viene dos amortiguadores delanteros con sus respectivos resortes y dos amortiguadores traseros. Con eso vamos a levantar la camioneta de una pulgada y le vamos a dar una suavidad de automóvil. O sea, mi carro va a caminar como un auto en las carreteras por donde yo voy. Y también le voy a poner un tiro. ¿Por qué? Porque yo jalo mi bote, jalo mi lancha, jalo las motos y a veces jalo gente que se atoya. Entonces, ¿qué hago? Con el tiro, lo amarro acá, agarro mi eslinga y lo saco de apuro. Y como yo corro tabla y no me gusta poner las tablas en la tolva, me voy a comprar una parrilla Thule. Eso sí, Thule es lo máximo de lo máximo. Para cada carro viene una parrilla especial. En este caso, el mío necesitan dos anclajes. Este y este. ¿Por qué? Porque es la versión Amarok que tiene un riel arriba muy pequeño. Entonces, Thule es una marca sueca especial para carros de alta gama. Entonces, eso es lo que le voy a poner a mi carro. Obviamente que hay otras suspensiones acá que son más bestias. De repente, cuando tenga tres restaurantes, vengo y me compro una igualita. Pero por ahora, vamos a usar esto. Primero, les voy a enseñar cómo van a sacar los amortiguadores viejos. Van a poner estos nuevos. Y después los voy a probar, obviamente, en la carretera, en las dunas, en la arena, en el río, en la playa. Y les voy a dar mi opinión, como siempre lo hago. Y ahora, los dejo porque van a comenzar a meterle mano a la camioneta. ¿A dónde? En Racing Auto Boutique. Especialistas en 4x4. Miren, esto es lo que le vamos a cambiar. Ese es el amortiguador original, que es más pequeño. Le vamos a poner este, off-road, que me va a levantar una pulgada a la camioneta. ¡Wow! Pesa cualquier cantidad. Miren, ya le pusieron el tiro para el remolque. Está buenazo. Cortito nomás. Aquí, la Amarok trae un sistema de que acá nomás lo ponen. No tienen que hacerle todo un soporte así, sino es más cortito. Suficiente. Y lo que me están dando de cortesía es este sistema que ellos hacen. Le sueldan una varilla de acero y le ponen un candado. Eso va a ser para que no se vio robo en la llanta de puesta. Vamos a ponerle una llanta y les enseño cómo queda. Miren, el candado ya lo pusieron en la llanta. Y lo han forrado con cinta. Todo el que está forrado con cinta para que no entre tierra y se pueda abrir. Anti-robo, 100%. Miren. Así que ya saben, si quieren robar, van a sufrir. Miren, amigos, cómo ha quedado. Espectacular. Miren, 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 miren. Suspensión australiana. Old Man Emu. Desde Australia. Como es para Amarok, le ha entrado perfecto, miren. Y acá está la que le hemos sacado. Está nuevecita porque el carro no tiene ni mil kilómetros. Esa va a ir para la otra camioneta. Ya saben, tiene que venir a un especialista. Auto Boutique Racing, acá en Piedra. Ahí estamos, amigos, chequense. Ay, ay, ay. Miren nada más lo que le acaban de meter el tío en Guau. Guau, miren todo lo que le han hecho. Miren la parrilla, cómo ha quedado. Se mueve todo el carro. Sí, pero es tule, pe viejo, es tule. Es tule, tule, tú le vas a pagar. Es una buena parrilla, mis tablas van a ir bien. Así que a confianza. La suspensión, el carro me ha subido como una pulgada. ¿Se nota? ¿Tú cómo lo ves? Se nota. Se nota. Para los que no sepan, una pulgada es 2.54 centímetros más de como vino original. He pasado este desnivel que hay en el piso y en verdad que la siento suave. En verdad que quiero ir a probarla donde nosotros siempre vamos, a ver qué tal funciona. El tiro, el tiro está excelente porque es cortito, es muy corto. Bueno, acá puedo jalar y acá voy a poner un faro retroceso. Para los camioneros. Claro, los camioneros de mano. Bájame la luz porque si no, quiero agradecer a Racing Autoboutique, especialistas en 4x4. Es una buena champa la que me han dicho que voy a probarlo. Y según la prueba, damos el veredito final. ¿Cómo están amigos? Siguiendo con este video de la transformación de mi carro. Yo les voy a explicar. A mi carro yo no le pongo cosas por lujo ni cosas por estética. Le pongo cosas a mi carro que para mí son útiles porque yo viajo bastante y me meto a sitios a veces inaccesibles. Entonces necesito comodidad para manejar y seguridad. O sea, en este caso le voy a poner unas láminas de seguridad con el polarizado permitido por ley. ¿Dónde se lo voy a hacer? En una empresa peruana pero que tiene una sucursal acá en Piura que se llama Promax Film. Les voy a enseñar cómo es. Miren, ustedes entran a su carro y acá adentro le hacen todo el servicio. Ellos te van a explicar todo lo que tiene. Acabado con cerámico, cristalino, ahí tecnología de primera. Mi carro viene así de fábrica pero le vamos a poner el permitido por ley que en este caso va a ser este de acá. Este es sumamente oscuro. Necesitas permisos, necesitas permisos, necesitas permisos con este no. En mi mano. ¿Por qué lo voy a hacer? Lo voy a hacer, uno, por cuestión de... para proteger mis ojos, mi vista, perdón, porque viajo bastante y sobre todo viajo en horas cuando el sol está cayendo, que es cuando es más fuerte el sol y me cae directo de la vista. Y dos, por protección UV. ¿Por qué? Porque los rayos solares penetran adentro de la cabina y obviamente mi piel que ya tiene más de 60 años, mientras pierden los rayos, UV le caiga mejor. Entonces por eso lo vamos a hacer. Acá están los maestros, van a hacer el trabajo y yo tengo la ventaja de que está atrás de mi restaurante. Una vez que acaben el trabajo les voy a dar la dirección, les voy a dar los datos para que ustedes puedan traer su carro y vamos a ver si queda bien, lo recomendamos y si no, viña pues. Así es que me voy a mi restaurante y en una hora regreso. Miren, les voy a explicar, acá hay dos láminas, o sea, le han puesto una lámina de seguridad para que el vidrio cuando se rompa no te caiga encima porque los de los costados son templados y aparte está la lámina de polarizado. Miren cómo ha quedado, por adentro la visibilidad es perfecta y por afuera, miren, no se ve mucho por la luz que hay acá pero en verdad que ha juguedecido, está muy bonito. Miren la diferencia, no es mucho, pero es lo permitido por ley y te protege mucho de los rayos UV y del sol, miren. Y sobre todo que tienen lámina de seguridad. Miren, miren qué bien ha quedado, de verdad que es un trabajo de primera, miren. Ahí está el descocao, ¿ves? Ajá. Promax Film, frente a Cenati y atrás de mi restaurante, miren qué bonito. Creo que es el único lugar donde te da un certificado de garantía de 12 años, no lo puedo creer. Ya saben amigos, tienen que venir acá. Promax Film, frente a Cenati o atrás del restaurante de Tío del Lenguado. Recomendado 100%, muy elegante, muy bonito. Amigos, ya saben, Promax Film, acá les dejo el número para que llamen, hagan su cita, reserven y que le den los precios. Si vienen de mi parte, le van a hacer un buen descuento. ¿Cómo están? He venido de Piura a Talara y de Talara a Lobitos, a través de mis productos como siempre, como he dado todas las semanas. Y aprovecho para probar la suspensión en estos caminos que están un poquito complicados. Y de verdad, la suspensión es increíble. Increíble, de verdad que estoy sumamente contento. Bien pagado, no es barato. Si viene a comprar una más sencilla, no es tan barata, pero es increíble. Miren, miren, estoy yendo a 60 kilómetros por hora por esta carretera. Y es increíble la suavidad del carro. Mi carro parece un sedán, parece un... Perdón, mi camioneta parece un... No una 4x4, sino un sedán, un auto. Es increíble la respuesta de esta suspensión. Miren la parrilla que he comprado, la Thule. En verdad que no son baratas, pero es lo mejor que hay. Mi carro me he venido a 140, miren eso. Tremenda parrilla, se mueve todo el carro. Thule es una marca sueca, le das a cualquier carro. Acá tienen unos anclajes especiales. Miren, ve, se mueve todo el carro. La parrilla no. Amigos, ¿cómo están? Sí, va regalando mi camioneta. En este caso, voy a ponerle unos faros. Adelante. Para cuando tú, camionero, tú, óvnium, me levanta la luz, ¡pum! Te mato. Y en la parte de atrás también voy a poner uno, porque es muy importante para proceder. Para ver qué hay atrás y también cuando hay gente que me molesta, que no quiere bajar la luz alta, también. ¿Dónde estoy? En Autoboutique Clavijo Car. Otro emprendedor piurano. Así que vamos a ver qué es lo que le vamos a poner a mi camioneta. Ya me decidí. Ahora sí, pero un poco de estética. Y para que cuando uno pueda cambiar el aceite a la hora de levantar la tapa no moleste, voy a poner esos dos. Algo muy importante también es cambiarle el sonido, que se llama fuerte el sonido de la bocina. Yo le voy a poner esos de aire que son muy buenos, suenan bastante fuerte y son de buena mano. Ya va quedando el carrito. Miren, le ponen una leyenda acá para que sepan que acá hay un relay de un claxo y hay tres relays de faros LED láser que están ahí, miren. Y acá también le ponen fusibles y le ponen la leyenda. Vamos a probar las cornetas que son muy importantes para mí porque en la carretera y en la ciudad es básico que te escuchen. A ver, Rodolfo. Ah, estoy contento. Se me pararon los pelos. Y ahora Rodolfo va a sacar la camioneta para probar las luces. Miren, miren esa luz. Ah, su madre. De verdad que está muy bien. Es suficiente para lo que quiero. Perfecto. Buena chamba. Si van a elegir una camioneta, les recomiendo una volada en Amarok. Es sumamente cómoda, sumamente estable, sumamente rápida y es lo que tú quieres. Y si están acá en el norte, pueden ir al concesionario que es interamericana, díganle que van de mi parte, pruébenla, para que vean, es un avión. Si la prueban, ya no se van a querer bajar, acuérdense de eso. Bueno amigos, espero que haya sido interesante y que a alguno de ustedes les sirva lo que yo he planteado en este video. No es lujo, como digo, son necesidades de acuerdo a tu tipo de trabajo que le vas a dar a la camioneta. Yo compro lo que necesito y equipo lo que necesito. Ya después, si necesito otras cosas, le pondremos y se las enseñaremos. Pero por ahora, lo que me queda es probarla. Así que, gracias por seguirnos. No se vayan del canal porque se vienen buenos videos probando la camioneta y otras cositas más. Un fuerte abrazo, Dios los bendiga, los quiere el Tío Lenguado. ¡Nos vemos!